Rodrigo, me está haciendo Mapuchito Noticias. Se conocía esta tarde un comunicado de prensa de la Asociación Empleada de Comercio de Viedma. Por tal motivo, vamos a conversar con su secretario general, Bruno Cabrera. ¿Cómo te va, Bruno? Buenas tardes. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo andás? Bien. Contanos un poco qué motivó este comunicado que ha sacado el gremio y que habla de una situación planteada en Changomás puntualmente. Sí, anoche, tipo 11 de la noche, me desayuno con una publicación de una agrupación, 26 de septiembre de Llanera, la Nusa de Llanera, donde decía que el Ministerio de Trabajo había realizado una inspección en el chango y que paga solamente el 5% de zonas desfavorables, donde se tiene que pagar el 20%, que es incorrecto. En el convenio colectivo, en el artículo 20, que trata de la zona, queda claro que es el 5% para Río Negro. Entonces, engaña a la gente diciendo cosas que no son. Además, habla de otras irregularidades. Uno, si no tiene el acta de inspección, no puede corroborar si es verdad o es mentira. Hoy, como uno hace y trabaja y se pone a disposición, solicité las actas de inspecciones que se habían realizado al changomás, donde no consta en ninguna de las dos actas de inspección este tipo de denuncias o irregularidades que dicen que hay. Esto atenta hacia el trabajador porque lo expone, en cierta forma, ante la patronal. Digamos que dentro del changomás hay dos delegados recién electos hace cuatro meses, que hubo lecciones en el chango, y hay un integrante de comisión directiva, con los cuales estamos trabajando conjuntamente con la gerencia de la empresa, como también así como recursos humanos. Entonces, son paracaidistas que caen en estas situaciones, o los utilizan, quienes buscan algún interés personal, porque también estuve averiguando quién era la persona de esta agrupación, que buscan meterse en distintos lugares del país. Pertenece a una corriente sindical fuera de lo que es la federación. Entonces, hay que tener mucho cuidado a quién le creemos y a quién le compramos espejitos de colores. Bruno, vos estás hablando de una persona que además estás citándolo como que es del conurbano bonaerense, mientras que le queda claro a la gente que ustedes tienen un contacto directo con el changomás, porque están en Vierma, porque el changomás, al cual presuntamente hacen referencia, también está en Vierma, y por si esto fuera poco, hay dos delegados de comercio en el changomás, más de un miembro de comisión directiva, con lo cual, si alguna de estas irregularidades que presuntamente denuncia el hombre de Lanús, ustedes la verían primero que nadie. Exactamente. Y es más, te voy a ser sincero, el contacto hasta lo tenemos con Recursos Humanos de Buenos Aires, y estamos trabajando en conjunto ya hace rato con distintas problemáticas que hay en todos los supermercados o en todos los comercios, que es la falta de personal. Pero no es una exigencia que uno pueda hacer de sindicato, sino solicitar que tomen las medidas para que empiecen a tomar personal. Pero de ahí, hacer un posteo, a dar por hecho cosas que no son reales, es mucho más problemático. Si hay alguna persona que quiera, nosotros sabemos que no vamos a conformar nunca al 100% de las personas, de hecho vamos a ser sinceros, pero de última, si no está de acuerdo, no tenés la obligación tampoco de estar afiliado. Este tipo de sindicalismo atrasa muchísimo el tiempo atrás, o sea, atrasa, no nos suma en lo que nosotros queremos pregonar con el sindicato, que es un lugar para realizar un diálogo, para solucionar las cosas dialogando y trabajando en conjunto, como se viene haciendo. Esto es un sindicalismo de los 90, es largo la tierra y después, ¿quién se hace cargo de esto después? ¿Este muchacho de la nueva Avellaneda? Sí, me parece que no. Alguien que desconoce la realidad local, por otra parte. Sí, y si hay alguna persona que esté dándole información, bueno, muchachos, están desinformando mal, o están queriendo hacer algún daño, me explico, o sea, pero el único daño que se están haciendo es a ellos mismos, porque postear algo que no está estipulado donde dice que hay una inspección de Secretaría de Trabajo de la provincia, y después, cuando vas a la inspección, no se encuentra ninguno de esos planteos, deja mucho que desear. ¿Ustedes van a tomar algún tipo de acción al respecto? Yo, por mi parte... Más allá del documento este que acaban de sacar, digo. Yo, por mi parte, la comunicación sigue abierta con la gente de la empresa, lo que pasa es que esta presentación no tiene nombre, o sea, ¿a quién le hubo que decir? ¿De la luz? ¿Quién carajol? Sinceramente. Lo que sí voy a ser sincero, hay comunicadores o personas que dicen tener un medio de comunicación y repostean algo sin tener la veracidad. O consultando a las autoridades locales en este caso de comercio, digo, ¿no? Sí, sí, y eso sí es más lamentable. Esto es un paracaidista, ¿sí? Pero el tema es que quienes dicen informar o comunicar, copian y pegan sin tomar ninguna información, sin preguntar. Hubo algunos que me preguntaron y yo les envié lo que dice el Convenio Colectivo de Trabajo 130 barra 75, y les dije que estaba a la espera del acta de inspección. Cuando tuve el acta de inspección, cuando estuve haciendo el estudio, leyendo las actas de inspección y todas estas cuestiones, y vi que no había ninguna de estos planteos, les dije, muchachos, no hay nada. Pero fueron periodistas que me consultaron sin hacerse eco de ese posteo. Hay otros que se hicieron eco de ese posteo. Ahí, en ese caso, yo no me puedo hacer cargo. Totalmente. O sea, quienes mal informan se harán cargo ellos, ¿viste? Es así. Seguramente. Yo creo que para informar, a muchos nos venden pescado podrido, y después, si vos no chequeás si es verdad, te lo comés y te morís intoxicado. A algunos, evidentemente, les pasa todavía. Sí, sí, y son conocidos, porque, a ver, son conocidos y hasta tienen un diario, ¿entendés lo que te digo? O sea, vamos. Nosotros vamos a seguir trabajando, vamos a seguir buscando el diálogo, solucionando los problemas de la gente, como venimos haciendo, y trabajando en conjunto tanto con los comercios, como con la Cámara de Comercio también. O sea, nosotros lo que buscamos es que el trabajador trabaje tranquilo, trabaje cómodo, y, a ver, voy a ser sincero, si quieren venir para acá y estar de otro lado, van a tener que llevarse por delante a toda una comisión directiva, un cuerpo de delegados. Pero bueno, por eso nosotros tenemos la obligación de salir a aclarar esta situación, porque no nos parece correcto la difamación y la mentira. Es un sindicalismo que no suma, que resta, y que solamente expone al trabajador, ¿sí?, ante la patronal, porque donde no hay solución o no tienen entrada, quienes quedan acá son los trabajadores de acá. Bueno. Bruno, te doy vuelta a la página, 30 segundos, después del encuentro de los trabajadores mercantiles acá en Viedma el pasado fin de semana, si viene ahora el encuentro de los mercantiles en general Coneza. Exactamente. El sábado estaremos festejando con los trabajadores mercantiles de Coneza en una cena show, ahí estaremos haciendo sorteos, habrá cantantes, habrá también para divertirnos y pasarla a Lindor con la gente de Coneza. Bueno. Y esperamos tu presencia. Ahí vamos a estar seguramente. Bueno. Bruno, gracias por atenderme, un abrazo grande, nos vemos mañana. Un abrazo grande, nos vemos. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.